hola estamos aquí con un nuevo canal y bueno traigo una aplicación bueno unas aplicaciones bastante bastante genial que pues bueno nunca me acostumbro al pinche saludo pues cuando hago pues por decirlo así entre dos aplicaciones o tres aplicaciones pues siempre digo la aplicación y pues nunca lo digo bien pues bueno en este caso pues lo rectificó de huevo estamos aquí con las aplicaciones que bueno bueno por el título más o menos ya sabrán de qué va esto de qué pinta de estas y que pues bueno androides obviamente no vamos a comenzar aquí con la chorrada de después para el mundial bueno obviamente ya todos sabemos que estamos en el mundial rusia 2018 y pues bueno obviamente pues no se hacían esperar las aplicaciones para este mundial que pues la verdad y serían bastante bien ya que pues obviamente ya estas aplicaciones pues nos hacían falta pues porque antes no había como por decirlo así mucha por decir las información sobre el mundial de que solo nos enteramos de la televisión es lo que pase en la televisión y pues ya entonces bueno pues con obviamente pues ya como estamos en la de la tecnología pues obviamente tendremos aplicaciones que nos ayuden con eso así que pues obviamente yo les mostraré dos a continuación que pues bueno espero que les gusten y pues bueno obviamente arranquemos con esto que la primera sería fifa que esta aplicación es original de pues obviamente lo que sería fifa fifa la ha sacado entonces pues bueno obviamente pues la abrimos y bueno esta aplicación nos traería el logito de fifa rusia 2018 bueno esta aplicación nos daría pues noticias pues obviamente no sería un poquito spam de lo que sería pues la tienda de obviamente oficial de pues la ropa también tendríamos aquí todo lo que son los partidos tendríamos los que serían todos los marcadores que pues obviamente 0 1 0 1 3 3 y pues obviamente en partidos en vivo podríamos ver cuáles son los que jugaron hoy que éste me lo vi por todo portugal españa también dice el día de mañana que esté jugar argentina islandia en mi país que sería colombia obviamente mi país juega el día martes que sería colombia japón que bueno muchos saben que yo soy de colombia también volvería a jugar portugal el miércoles portugal marruecos y pues así sucesivamente bueno para para que ustedes digamos tengan como un favorito por decirlo así su país o ya sea su por decirlo así su equipo pues de otra por decirlo así otra nacionalidad que no sea su país pues pueden ir acá favoritos y pueden acá añadir un equipo o en una selección como quieran decirlo en mi caso añadía tres que son mis favoritas en este mundial que sería colombia portugal y argentina así que bueno espero que no haya por decirlo así problemas con eso pero pues bueno obviamente son mis tres favoritas y pues tendremos aquí las jugadas las mejores jugadas del momento bueno los partidos que han ido hasta ahora y pues obviamente acá en la parte de noticias podemos ver todo lo pues por decirlo así lo referente a pues obviamente lo que ha pasado pues en este mundial pues las abren y ya hay vídeos también de pues lo que sería pues entrevistas que hacen a los jugadores o propagandas que simplemente le hacen y pues bueno eso sería todo lo que traería esta aplicación y pues ya obviamente ya serían acá torneos y pues bueno ya ustedes la mirarán y pues les gustará más obviamente qué es lo que tiene y para ustedes obviamente es que les servirá y pues algo que me faltó decir acá en favoritos es que pues nos llegan las notificaciones de cuando ustedes pongan un equipo en favorito digamos colombia entonces cada vez ponemos aquí y bueno cada vez que pues hagan goles o las alineaciones o tarjetas pues les llega la notificación de digamos no sé jambe rodríguez recibió una amarilla entonces de te saldrá la notificación o pues obviamente cada vez que empiece un partido de esta selección te llegará una notificación estamos aquí obviamente con la segunda aplicación que bueno obviamente cómo vamos a los partidos de rusia 2018 sin una aplicación de donde podemos ver los partidos así que yo les traigo esta y pues se llama yo player tv que bueno obviamente la abrimos para los que sean los procesos y amantes de lo cochino de lo prohibido recuerden quedarse ya después de lo que les diga porque viene algo que esta aplicación tiene por decirlo así una accesibilidad muy rara que pues bueno ahorita lo diré pero porque obviamente vamos con el mundial y pues ahí sí les diré una cosa un dato curioso de esta aplicación así que pues bueno por lo menos déjenme terminar y pues bueno ahorita si cerramos con el mundial bueno básicamente esta aplicación nos permitiría ver tv pues por decirlo así de paga de como sería direct y direct y fox sports hoy es bien nos permitiría ver los partidos nuevamente rusia 2018 y pues bueno a ustedes llegaron la notificación en mi caso me llegó acá que me pues en este caso pues a mí me llegó ahorita que pues me dijeron que pues había llegado lo que sería el partido me dijeron a ella ya es ya que ya es hora del partido portugal españa y me llegó una notificación pero pues lamentablemente pues ya las borré pero pues si les llega de que les va a llegar les llega así que pues bueno androides ustedes la descargan y pues dan acá en los tres puntitos bueno las barritas de acá le dan en deportes y pues me van acá no sé directv y a lo que sea y pues le dan y las cogen aunque pues obviamente les llega la notificación cada vez que comience un partido así bueno para los que pues hayan quedado para el dato curioso pues por decirlo así aquí en los tres puntitos le dan en ajustes de la aplicación ocio ocio lo siento llevamos en ajustes y vuelven acá la demostrar contenido para adultos y pues básicamente acá en premium se les activará un último no les pedí agua que les dé una contraseña ustedes crean su contraseña cuando dicen obviamente mostrar eso para adultos de chulean eso y pues despedir una contraseña ustedes la crean y la mía son dos tres lo voy a aceptar y pues bueno me salen páginas páginas bueno por decirlo así canales que pues son de contenido pues obviamente de adultos y que pues bueno para los que quieran esto para los colchinos y pues bueno androides los dejo hasta la próxima ese dato fue muy curioso iría yo y pues bueno obviamente no olviden que las aplicaciones bueno el link de las aplicaciones para descargarlas se encuentra aquí abajo en la descripción así que pues bueno yo me despido hasta la próxima adiós y antes de que se me olvide gracias por los dos mil dos mil 913 suscriptores que la verdad ya que somos muchos así que pues bueno gracias androides por esto y pues bueno androides nos vemos hasta la próxima adiós